buenas buenas verdad estoy aquí me puse otra vez en vídeo porque fui a apple verdad y le expliqué la situación y ellos me hicieron algo ahí en el teléfono so vamos a ver cómo sigue y me dijo a mí que cualquier cosa que que de esto que marcó un número ahí a mí el número él me lo dio y verdaderamente no lo grabé pero creo que a yo decirlo creo que puedo buscar información de ese teléfono pero vamos a ver verdad si se puede seguir grabando verdad que no esté este que no me no me coja verdad el espacio porque eso era que tenían que me está cogiendo mucho espacio por eso es la razón que no puedo estar grabando somos a esperar en dios verdad que básicamente se se arregló ese problema para yo poder verdad grabar con ustedes hablar con ustedes estaba en el mall verdaderamente grabé par de cositas no grabé mucho porque como me hicieron eso tuve que parar de estar usando el teléfono eso no lo podía utilizar para poder sacar el vídeo pero vendrán muchos días mejores verdad en el nombre de jesús y aquí estoy anteciendo esta es una colcha que le estoy haciendo a mi nieto y estos son los colores que le estoy haciendo porque así es que tiene el color de su cuartito entonces le voy a hacer unas hermosas también y verdad para que así entonces estos bordes que ustedes ven esto va a tener unos bordes un otro estilito verdad pero cuando yo termine se la voy a demostrar simplemente va así esta es la colcha que verdaderamente le estoy haciendo para él para que se pueda arropar y es bastante grande que hasta yo misma me puedo arropar con ellas o será quiero hacer para que él pueda ver la me entraban creciendo porque los muchachos crecen rápido que él le pueda dar un uso de la uso y cuando de esto tenerla ahí de recordito de que su abuela con tanto amor y con tanto verdad cariño le ha hecho su colchita y sus almohaditas le voy a hacer unas almohaditas también para que tenga el se y él la pueda tener entonces como tengo otros nietos y otras nietas pues también voy a hacerlo porque yo le hice uno a mi nieta pero yo se la hice en este estilo le voy a enseñar en este estilo verdad en rosada y gris es así que este es otro estilo que yo hice la colchita de la nieta pero se la voy a utilizar se la voy a hacer verla igualita que está esto es otro otro mambo que tengo que yo a meterle mano entonces el tiempo se me va tan tan rápido ya me encontró mi amor ahí mirala ya mi vida vaya pero sabe son entonces verdaderamente vela la voy a hacerse la así para que no tenga rotito para cuando le dé frío que no le sabe se puede arropar bien son se la voy a utilizar así y también se la voy a mandar con una almohadita porque ella está en florida pero en florida hay momentos verdad que son como medios frescones verdad no hace frío ni nada de eso pero si se pone medio frescón y mi nene me estaba diciendo que usan hasta como algunas veces yo dije guau y la nena me dijo a mi mami mejor así con que no tenga rotito que la nena pueda disfrutar la verdad y hacerse la grande cita para que también cuando ella vaya creciendo y todo eso pues ya también pueda disfrutar la verdad y es algo que yo aprendí verdad verdaderamente este mi mamá tejía no sé si todavía teje a mi tía sí sé que ya teje y yo verdad a otras personas en mi familia que yo sepa no tejen solamente somos tres nada más verdad y entonces pero se hacen cositas y a la misma vez esto como que te relaja la mentalidad tú sabes te pones relajante y te pones relajar y tú puedes a poner tus cositas y te pones a tejer también se pueden hacer este traje baño se pueden hacer muchas otras cosas tú me entiendes traje todas estas cosas verdad y también yo hago yo hago par de cositas y eso para cuando tenía las nenas que eran pequeñas yo le hice su gorro y su suera verdad y cuando yo salía con ella la gente me paraban y me preguntaban a dónde fue que yo utilicé a dónde fue que yo compré esa ese es ese de esto y yo le dije no yo lo hago entonces ahí fue cuando ya me dijeron oh my god tú lo haces y si cuando tú cuando tú cobras soy yo tú sabes este no tenía planes para vender ni nada de eso eso era en el bron y verdaderamente pues le dije así y empezaron a decirme una blanca con amarillo darme otra en tal color arme otra en tal color y soy yo ahora tejiendo 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 aunque esto cansa como tiene que tener verdad un cierto corte porque esto te hace daño mucho en la vista también sobre la de la mente tú sabes una cosa verdad así y así yo me decía los chavitos bendito el nombre de jesús verdad pero entonces yo comparto esto con ustedes y ahora pues estoy haciéndolo para mis nietecitos verdad con mucho amor y mucho cariño verdad y así ellos puedan disfrutarlo y puedan tener su colchita diferente a las demás porque se la hice yo personal verdad custom made así que te dice porque si tú haces estas colchas para vender el precio que tú vas a exigir verdaderamente hay personas que los pagan pero hay muchos que dicen hoy no soltamos hace muy caro y yo entiendo porque verdaderamente tú estás pagando por el tiempo de que uno mismo está haciendo verdad porque uno saca mucho tiempo de 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 uno y también la vista este la vista se hace mucho daño entonces por eso la razón que hay personas que hacen este set de de colchas y cuestan hasta este mil mil quinientos dos mil tú me entiendes y hay personas que si lo pagan porque les gusta cosas diferentes que nadie tenga solamente esa persona pero esto esto es si se exige mucho dinero pero es por el tiempo por el tiempo verdad que uno saca bendito dios pues si tú sabes entonces fui pasó un tiempo chévere la pasé bien con mis nietos y todo verdad le doy gracias a dios y con mi novio y la pasé de maravilla y ahora mi mito vine y dije dame tejer porque verdaderamente entre más yo le doy más si se acaba verdad la colchita porque tengo que darle pero darle so verdaderamente deja ponerme en vivo a ver cómo cómo va funcionando esto por lo que se ve se ve bien verdad pues yo lo voy a dejar ir y este vídeo lo voy a poner en youtube son vídeos cortos que estoy haciendo porque estoy también viendo cómo está funcionando el teléfono recuérdense que estoy pegando con el teléfono también fui a ver unas cámaras con el novio mío y todo eso y pronto en el nombre de jesús será hecho verdad y voy a comprar mi camarita pero eso era todo verdad dios me lo bendiga dios me lo guarde verdad y entonces chequen en facebook en facebook yo oro leo la palabra y todo esto esto aquí es más como para cosas que yo hago y cosas así también en facebook también tengo cosas que yo hago y también cosas así también comparto ahí vela y entonces también tengo este instagram y también tengo ticsar estoy estoy metiendo mano al youtube al youtube ahora y voy a seguir tengo otros videitos por ahí y estilo otro pero verdaderamente estoy más en youtube ahora y facebook este tic tac y todo eso también voy a a estar trabajando en esas áreas también de la bosque aquí yo me entretengo con ustedes y a la misma vez verdad pasa un tiempo chévere tengo mis amistades que puedo hablar y me entretengo con ustedes y le doy gracias por verme vela y tener la paciencia verdad porque yo sé que hay cosas que algunas veces la hago muy rápida y todo eso pero contando con el señor todo poco a poco poco a poco vela se va uno acomodando y va cogiendo más más sabiduría de la situación vela y más entendimiento y así yo puedo compartir con ustedes mucho más y puedo hacer también otras cosas vela y pasar el tiempo mucho más mejor vela no tengan paciencia yo no y contando con el señor esto se va a poner bueno ok pues no se olviden de darme tomo en la este le voy a agradecer vela y le doy muchas gracias por verme que dios me lo bendiga y que dios me lo guarde